¡Hola! ¡Cześć! Hoy vamos a hablar sobre tiempo pasado en idioma polaco. Vamos a pasar rápidamente por muchos verbos, los más usados en idioma polaco, y vamos a comparar la versión femenina y masculina, porque como sabes cambia sólo una letra para hablar en pasado. Yo cociné, si soy mujer no es lo mismo que yo cociné si soy hombre. Sí, en español es lo mismo, pero mira en idioma polaco. Aquí, a la izquierda, ves todos los verbos en infinitivo. Gotować y tenemos versión de la tercera persona singular en pasado que es gotował. Mira que todas estas versiones se van a terminar con U, con letra U. Como por ejemplo, gotował, sprzątał, wysyłał, jatł, ćwiczył, meł, robił. Y después sólo tenemos que poner unas terminaciones correctas. Vos ya sabes que bueno, todo va desde masculino, tercera persona. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener obviamente gotował. ¿No es cierto? Gotował era la tercera persona de singular, pero nosotros de eso podemos hacer, por ejemplo, la versión femenina que yo cociné. Entonces, ya gotował, mira que rosado, bueno, es femenino y aquí verde va a ser masculino. Entonces, yo digo gotował, pero un nombre va a decir, va a decir gotował, ¿no es cierto? Gotował, yo cociné. Eso es para la primera persona, entonces yo, ya. Gotował, gotował. Después tenemos para T, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener femenino. Ash, entonces gotował. Y obviamente ves, la única diferencia de la letra era A y E. ¿No es cierto? Entonces ya sabemos que T es gotował. Gotował. Y bueno, ya sabemos que masculino no se cambia nada, es gotował. Y ya sabemos también que la letra femenina era A, entonces mujer, ella goto-vawa. Ella goto-vawa. Bueno, no hay problema. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, aquí tenemos para verbos diferentes. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Por ejemplo, tenemos sprontar. ¿Cómo es sprontar? Borramos ci y ponemos we. Sprontau. ¿Qué podemos encontrar más por aquí? Mira la parte izquierda y vamos a conectar con todo lo que está a la derecha y negro. Así tenemos la base para el tiempo pasado, ¿no es cierto? Entonces, sprontau, tenemos, ¿swietnie? Después tenemos, ¿quiza robic? Robił. Robił. Ok, tenemos también, ćwiczyć. Ćwiczył. Świetnie. Tenemos, ¿myć? Mył. Super. Tenemos, ¿qué tenemos? Wysyłać. Wysyłam. Y último, el más irregular de esta lista, jadł. Sí, ves que aquí se cambia totalmente nuestra raíz, ¿no? Nuestra raíz es jadł. Yad, no está suficiente, solo borrer ci, para tener toda la conjugación. Entonces, después, solo pegamos a nuestras terminaciones y tenemos tiempo pasado en singular. Yaduam. 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 Te, femenino. Yaduash. Te, masculino. Yaduash. Y on. Yadu. Ona. Yaduam. Yaduam. Perfecto. ¿Cómo va a pasar eso con nuestros verbos? Mira, aquí tenemos tiempo pasado ya femenino con muchos verbos. Y tenemos para masculino para ver la diferencia. Por ejemplo, ya lubiwam. Femenino. Ya sabes que para decir masculino tengo que cambiar este A en E. Entonces, el hombre va a decir lubiwem. ¿Sí? Lubiwem. Quizá vamos a hacer un ejercicio muy rápido que vamos a pasar así. Ya de femenino a masculino. Vamos a leer juntos. ¿Ok? Y así vamos a ver cómo ustedes pronuncian. Entonces, bueno. Podrulloam. Viaje. Masculino. ¿Cómo vas a decir? Yo. Podrulloam. ¿Sí? Femenino. Oglondawam. Oglondawam. Televisie. Masculino. Oglondawem. Trata de responderme. ¿Ah? Gotowałam. Kosine. Gotowałam obiad. El hombre. Gotowałem obiad. Ok. Ya yo hice. Zrobiłam pracę domową. Zrobiłem pracę domową. Todo A se cambia en E. Bawiłam się. ¿Siódiz frute? ¿Sióhuge? Bawiłam się. Bawiłem się. Jechałam. Jechałem. ¿Sí? En el auto, en transporte y hojiwam, yo caminé, hojiwam, hojiwem. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo va a cambiar, por ejemplo, bueno, lubiwam y lubinisme en masculino. Eso va a ser muy simple porque simplemente vamos a escribir lubiw. ¿Sí? ¿Te acuerdas que lubiw está en, es tercera forma de masculino, ¿no es cierto? De masculino. Singular. Mira, lubiw. ¿Sí? Lubiw. Entonces, para tener solo femenino, que nos dijimos que vamos a pegar estas letras mágicas. Y así se hace el idioma, chicos. Esos son famosos, pero muy famosos algoritmos. ¿Sí? Yo hablo en un podcast sobre eso, que ustedes pueden hackear idioma simplemente gracias a sus conexiones entre letras, entre todo. Entonces, masculino, lubiu y sino, lubiwa. Ya sabemos que lubiwam o lubiwash. Eso va a ser ya, te, on, ona, simplemente masculino. Perfecto. Perdón, femi, femenino. Ok. Entonces, tenemos ahora plural. En plural va a cambiar un poco la raíz. Entonces, como viste en la tabla justo antes, era lubiwishme. Esta era la forma masculina, ¿no es cierto? Lubiwishme. Lubiwishme. Eso es para masculino, porque para femenino, ¿cómo va a ser? Lubiwishme. Entonces, va a ser igualito que era de la tercera forma, de la tercera persona. Entonces, vamos aquí a dividir para que sea más fácil y más visible. Aquí tuvimos singular. Aquí tuvimos singular y en singular todo era idéntico. ¿Sí? Lubiu, lubiwam. Lubiu, lubiwem. Lubiwash, lubiwishme. Aquí, en plural, se nos va a cambiar un poquito, solo femenino de masculino. Saben que en plural hay dos géneros. No tres, como en singular, ¿no es cierto? Porque es solo un masculino y no masculino. Bueno, entonces, vamos a empezar para nosotros. Lubiwishme. ¿Sí? Y para femenino era lubiwishme. Y aquí tiene que cambiar algo, obviamente. Y vamos a poner y. ¿Sí? Sabes que muchas veces en idioma polaco y se cambia en y. Llega. Entonces, lubiwishme. Lubiwishme. Perfecto. Lubiwishme. Lubiwishme. Entonces, vamos a ver cómo va a ser en V. Lubiwishme. Llega. Lubiwishme. Lubiwishme. Perfecto. Aquí, mira, vos ya sabes que la terminazón es şşşe. Aquí tenemos solo letra y griega, que aquí i, aquí y griega. Entonces, simplemente vamos a escribir lubiwishme. Lubiwishme. Y aquí vamos a copiar que oni lubili. Mira, otra vez lo que pasó en singular, en plural, también para tercera persona. Simplemente se va a quedar la raíz. Lubili. Oni lubili. Y one. Necesitamos algo al final. Femenino y griega. Lubiwishme. Y bueno, de esta manera tenemos todas las terminaciones, ¿no es cierto?, para singular, femenino, masculino. Aquí, todo para plural, masculino, femenino. Y simplemente lo que tenemos que ver, que la diferencia en plural va a ser esta partecita chiquitita. En masculino va a ser we, que we combina con y, se va a reemplazar en el i, ¿sí? Porque eso está más conectado, la raíz es la misma, ¿sí? I, we, we y griega. Y aquí, el i, we, we, si es la mina, se cambia en simplemente el i. De esta forma ya podemos hacer toda nuestra tabla con otros verbos. Anota eso. Obviamente, si eso te pareció muy rapidito porque, bueno, el video en YouTube también tiene su tiempo limitado, puedes ir al blog y, obviamente, a los cursos autodidactas donde todo está explicado que no está disponible en YouTube. Allá hay videos y todo está ordenado paso a paso para que aprendas idioma polaco. Desde muy poco tiempo hay membresía mensual que tiene un precio súper bajo. Así que, sí, puedes aprender de forma seria con los materiales solo para miembros, donde está todo explicado más paso a paso, no como en YouTube, donde separamos todo. Entonces, bueno, lubiwam y lubilishme, ¿sí? Te dije que we se va a cambiar en el i y con su vechka y la terminación. Entonces, muy masculino, rápidamente voy a leer y vos conmigo y vamos a hacer unas frases. Lubiliśmy chodzić na basen, si nos gustaba ir a la piscina. Podróżowaliśmy, podróżowaliśmy często do Europy, si viajamos a la Europa muchas veces. Oglądaliśmy mech w telewizji, mech partido, miramos partido en la tele. Gotowaliśmy, gotowaliśmy, gotowaliśmy zupę wczoraj. Ayer posi na nos sopa. Zrobiliśmy, zrobiliśmy dużo dobrego. Isimos muchas buenas cosas. Bawiliśmy się, bawiliśmy się w dyskotece. Ok, o, na dyskotece. Bawiliśmy się na dyskotece. Nos divertimos en la dyskoteca en el boliche. Jechaliśmy, jechaliśmy do Krakowa. Nos fuimos a Krakowie. Chodziliśmy, chodziliśmy po parku. Anduvimos por el parque. Poszliśmy, poszliśmy do sklepu. Piliśmy, piliśmy piwo. Si, bebimos cerveza. Y kupiliśmy, kupiliśmy, koszulkę. Kupiliśmy, koszulkę. Y bueno, después, mira. Lubiłam, podróżowałam. Tenemos otros verbos. Kupowałam, kupowaliśmy. Sprzątałam, sprzątaliśmy. Pero bueno, eso ya sería para hacer en otros ejercicios. Y quizá un poquito más lento. ¿Qué te parece? Dividido. Si quieres tiempo pasado, pero dividido, obviamente te invito a mi membresía de los cursos, donde todo está más lento, más paso a paso, más organizado. Y bueno, y muy bien hecho. Escríbeme mail o la arroba amamosidiomas para tener más info. Por ahora, obviamente, deja el like, deja el comentario. Así podemos llegar a más personas. Y bueno, gracias a eso también tenemos motivación para difundir materiales educativos y lingüísticos en este canal. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pa, pa.